Si hay un tema que es conceptualmente imprescindible modificar, es este, el impuesto, el salario no es ganancia. Y por lo tanto, creemos que es un paso trascendental avanzar en esta idea de modificar ese concepto y garantizar mecanismos que no permitan que sobre el ingreso del salario de los trabajadores y de las trabajadoras sea efectuado ninguna imposición. En el año 2015, cuando el candidato, en ese momento candidato a presidente Mauricio Macri, planteó y garantizó a la sociedad que en su gobierno ningún trabajador, ninguna trabajadora iba a pagar un impuesto a las ganancias. Muchos le creyeron. Lamentablemente, en su gobierno se duplicó el número de trabajadores afectados por este injusto gravamen. Es urgente su tratamiento y su resolución. Así que, no solamente venimos a apoyarlo aquí, aprovechamos esta oportunidad para transmitir este mensaje a los diversos bloques que forman parte de esta comisión. Vamos a seguir abordando este tratamiento de las diversas formas que se requiera, con la movilización y el aporte de los trabajadores y trabajadoras, acercándonos a cada uno de los bloques, insistiendo sobre el conjunto, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, para el aceleramiento de su tratamiento y aprobación. Así que, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación, esta convocatoria a los trabajadores y trabajadoras, en el tratamiento de un tema trascendental para nosotras y para nosotros. Muchas gracias.